¡Y aquí comienza Entre Nosotras! Desde luego tenemos a Jennifer Flores, que es nuestra experta, y Heidi, que estuvimos ya haciendo ejercicio, pero ahora viene del lado de las mujeres para encargarle duro al revés. Y nosotras y nosotros, no crean que me voy a olvidar de ustedes, muchachos. Igual los ignoro un poquito, pero es una cosa normal. Bueno, la pregunta es muy sencilla, ¿podemos o no podemos seguir siendo amigas de nuestro ex? Y todo esto, déjenme decirles que es debido, ya ven, a la actriz colombiana, que ella primero hace un drama, que termina con el novio, que por cierto le llevaba 30 años, con Jim. Alina termina con Jim, y luego después de que terminaron, ahora los vemos adentro de un jacuzzi, es que porque son amigos y pueden seguir siendo amigos y agarrarse cariño. Entonces, de ahí que viene la pregunta. ¿Alguna de ustedes ha sido amiga de su ex? Y Heidi luego ya lo... Mira, yo creo que sí, eso va a depender mucho, y la doctora nos va a decir, porque si fue una relación tóxica, entonces yo creo que ahí puede haber un poco de problema. Pero si quedaron amigos y fue una relación sana, yo entiendo que sí. De hecho, anoche yo estuve cenando con mi ex de 5 años. Y no pasó nada, o sea, todo bien, porque ya cuando ustedes saben que son amigos, no hay problema. Doctora, dígame usted. Pero mira, antes déjame que veamos algo para que de ahí salgamos adelante, de que a lo mejor no todas las relaciones, porque dices tóxicas, no todas son así. Exacto. Vamos a escuchar esto. Sí, se puede, amigos, y lo estamos demostrando, tener una relación sana con el ex, reunirse en un sitio que para algunas personas puede ser muy íntimo, como es un cuarto, y que no pase absolutamente nada, porque somos personas sensatas, somos personas maduras. Se puede ser amigo de ex. Claro que se puede. ¡Ay! Esto no es lo que parece, amigos. No estamos acá de ex. Sí, limpiando. ¡Limpiando la relación! ¡Ay, tremenda amistad! No, no, no. Yo sé, pero yo digo que al final de cuentas a lo mejor eso parece como de caricatura, pero estamos hablando de que cuando tú tienes a un ex, obviamente con el que ya tuviste intimidad, pues obviamente es fácil que te toque, es más sencillo que te quieras confundir, es más sencillo que, bueno, te abes y quieres, porque pues ya hay confianza entre ellos. Ya hubo un hábito entre estas dos personas, eso es real. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, o sea, estoy como pensando que a mí sí me parece un poquito raro. Yo siento que a lo mejor se puede si tú estás soltera, como que siento que muchas veces como que seguimos atados de cierta manera a esta persona y por eso nos mantenemos en contacto, pero yo me pongo a pensar, si mi novio estuviera mandándose mensajes con su ex que porque son amigos, no, señor. A mí no me parecería nada bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver si realmente podemos ser amigos de nuestros ex y sobre todo si esto es sano o no es sano? Cuando uno tiene totalmente claro que con esta persona ya no hay ninguna posibilidad de sexualizar el vínculo, que es lo que diferencia a un amigo de una pareja, si hay esa claridad, se puede tener una amistad. Ojo, una amistad con límites en donde, por ejemplo, no es propicio con un amigo un jacuzzi o una cama porque eso inmediatamente tu cerebro lo asocia a intimidad, que es lo que hay que quitar del vínculo. Esa es una tentación meterse en un jacuzzi con un ex, por favor. Desexualizar esa relación es lo que va a permitir que realmente esto sea una relación sana. Tú puedes ser amigo de tu ex sí y solo sí, tú no tienes un deseo o una inclinación sexual. Es que estoy de acuerdo con la doctora, si uno no tiene la inclinación pero la otra persona uno nunca sabe qué inclinación tiene. Así que si no quiere que su pareja actual se vuelva su ex, mejor pídale permiso, como dice Andrea, si puedo ser amigo del ex. Pero Dani y yo lo comentamos al principio, ¿para qué te metes en esa bronca? ¿Para qué va y que te vaya bien? A lo mejor si tienes hijos con ese ex, con esa ex. Bueno, pero eso es distinto. A mí me pasa, a mí me pasa que con el padre de Sofía nosotros tenemos una abeja, no es una abeja al año, siempre nos juntamos y eso para dialogar, pero simplemente hablando temas de los niños, ¿entiendes? No más nada. Sí, pero aquí estamos hablando de cuando no hay nada en común, de que realmente esa persona, siempre habrá alguien, Rafita, que quiere algo más, por eso es que siguen siendo amigos. Yo pienso eso. Yo soy amigo de mis ex, eso habla muy bien de mí. Pero no de tus exes. Y le cocino a mi novia, a mis ex y hemos comido todos en la misma mesa sin ningún problema. Pero entendí lo que acaba de decir la doctora porque ya no hay un vínculo sexual ni la toma así. Eso se llama poliamor y es otro tema. No, 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 eso es otro tema. Yo lo hago también, yo lo hago, o sea, yo lo he hecho, vienen con sus parejas y no hay ningún problema porque ya no hay ese vesteo sexual como decía la doctora. Pero si era porque están en un mismo círculo de amistad, o sea, porque pon tú, yo tengo un ex y si está en mi círculo de amigos, pues a lo mejor lo sigo viendo de vez en cuando, tenemos una relación cordial, pero de eso a que yo lo invite con su nueva pareja, eso se me hace como que... Yo conozco a otros que hacen convenciones de ex, llegan como tres o cuatro y cada quien traerá al perro con el que se quedó cada vez. Y si se hace y cocina eso, cocina para todos y todos tranquilos, pero quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a mis exes. ¡No! El novio de mi ex porque me hizo un gran favor. Eso, bien de todas las razones. A ver, Dani. No, mira, yo pienso que primero hay que contextualizar la palabra amigos porque yo puedo decir que con mis exparejas de vez en cuando hay un saludo pero no estamos constantemente hablando. Me parece que eso ya es como fuera lugar y más si uno tiene actualmente una pareja. ¿Qué necesidad de Alex de hace dos años, tres o cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás? Ay, no, está raro. Eso está como raro. Ahora que se encuentre con la persona y se salude. Eso es importante tenerlo en cuenta. La pregunta que te tienes que hacer es cuán importante o cuán valioso para ti es mantener una relación con tu ex, mantener una relación de amistad en donde tienes claro que ya no hay nada. Acuérdense de por qué esto se da. tú y tu pareja armaron un vínculo, hubo amor, hubo un cariño sexualizado porque habían encuentros de intimidad. Cuando este encuentro se acaba porque la relación se acaba, el cariño, el recuerdo, todo lo que construyeron continúa vivo. No quiere decir que todas las personas que frecuenten o tengan una amistad con el ex sientan deseos sexuales. No, hay personas que enterraron esto, este capítulo se acabó y sí pueden ser amigos con esa claridad. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que tú y esa persona sí tuvieron un encuentro sexual y cuando tú estás chateando en el encuentro, el recuerdo y la nostalgia te pasan una cuenta de cobro, te pasan una factura y se te puede despertar. Ojo, no porque lo sientas, no porque lo estés sintiendo actualmente, pero sí como un recuerdo y ahí viene el problema. El recuerdo magnifica lo bueno y olvida porque terminaste con esa persona.